ya sean bienvenidos a una nueva clase de ilustración espero que se encuentren muy bien y espero que tengan sus materiales a mano porque como siempre vamos a tratar que esta asignatura sea súper práctica y poquito a teoría pero sí mucho ejercicio práctica y aprendizaje así que vamos a partir hoy con el contenido de técnicas de dibujo rápido que como ya lo hemos mencionado en clases anteriores esta unidad es para ojalá lograr un buen dibujo para la toma de antecedentes y también para la observación ya que esto le sirva como un ejercicio de poder desarrollar un pensamiento crítico también y es lo que justamente vamos a ver hoy se escucha bien cierto sí profe gracias bueno una pregunta y ojalá puedan participar que alguien me puede decir qué es el dibujo para ustedes ya aparte de estas definiciones que tenemos acá y bueno está yo creo que ya todos sabemos que que es el medio más antiguo de comunicación gráfica por ejemplo que es la capacidad de expresarse y comunicar o algo súper concreto que es el trazo intencional sobre una superficie ya si miramos atrás a esta a esta cueva donde hace miles y miles de años que se han encontrado los primeros dibujos se ve esto cierto estas tres definiciones se pueden revisar ahí pero alguien que me pueda dar algo un pequeño una pequeña reflexión o qué significa para ustedes el dibujo antes de que se me queden dormidos por favor hola profe hola javiola no para mí el dibujo es una forma de representar lo o sea la realidad también lo que tengo como dentro de mi cerebro super claro o sea nosotros como diseñadores obviamente el dibujo es una herramienta cierto pero no sé si alguien me puede dar como alguna experiencia de vida o por ahí algo un poquito ya más poético ya para no ser tan estrictamente diseñadores diseñadores para mí para mí dibujo es como comunicación es como el punto de vista de que tiene que tienen las personas es como su percepción sobre cosas que existen como su percepción sobre la calidad o la plasman de una forma en el libro super si por ahí leí también un día decía que cualquiera que dominar el dibujo podría dominar cualquier lenguaje o lenguaje universal digamos en el mundo cierto o el idioma o el idioma hay muchos idiomas pero si usted está al otro lado del mundo en china y no sabe comunicarse con las personas que vienen ahí puede hacer un dibujito y la persona va a entender cierto si necesita el baño por ejemplo o viajar etcétera haciendo un dibujo ahí que te comunique lo que necesita lo van a entender ya entonces bueno siguiendo con las mismas definiciones nosotros sabemos que también sirve para graficar diversas formas y representar los objetos del entorno visible que es lo que más o menos nos hemos estado dedicando hasta ahora y vamos a seguir trabajando registrar imágenes y comunicar ideas mediante esquemas y bocetos diversos que se refiere a cuando tengamos esta idea que les adelanto que va a ser la evaluación de la primera unidad el cómo plasmamos la idea que tenemos ya conocer y aplicar diferentes materiales y técnicas gráficas con fines de diseño y valorar el aporte que lo gráfico hace a la función comunicativa de diferentes obras y propuestas visuales esto tiene que ver ya con la valorización cierto y con ahí con la utilización de la composición y los colores también no netamente en la composición o sea perdón en el dibujo rápido que por ejemplo vamos a ver ahora ya entonces nosotros tenemos que saber que el dibujo no solamente tiene esta función esta función como que nosotros utilizamos en el diseño sino que también tiene otras funciones más artísticas ya y eso no hay que dejarlo nunca de lado por eso por eso por ahí en las primeras representaciones que veíamos la semana pasada yo les decía hay algunos que tienen un trazo cierto muy muy expresivo por ahí no se no no se parece mucho a la realidad pero si tiene un una gráfica que es bueno conservar pero más adelante también vamos a ver para qué sirve cada gráfica o sea no podemos utilizar algo no sé demasiado cubista o abstracto para representar algo que es netamente científico ya lo mismo pasa acá en el diseño que vamos a representar objetos que tienen que ser y apegarse y apegarse lo más posible a la realidad ya y por eso utilizamos estas metodologías y técnicas que vamos a ir descifrando y describiendo a través de la asignatura ya entonces llegamos a la perspectiva o proyección isométrica ya que por ahí se me quedó en el pintero la semana pasada no pudimos no alcanzamos la verdad a revisar y por ahí yo les quería corregir algunas cositas que vimos en esa clase de sobre todas las personas que tomaron con perspectiva la imagen que la utilizan desde arriba y por ahí cometían el error de por ejemplo dibujar muy bien la parte de arriba sobre todo de algunas tazas que vimos por ahí pero la parte de abajo no precisamente era la misma perspectiva o el mismo o la misma figura ya sino que la parte de abajo la base quedaba plana ya y esto y esto hace que nos confunda no nos hace ver realmente cómo se vería el objeto o cómo es el objeto ya entonces recuerden que yo les dije que para esta representación de objetos teníamos que relacionar nuestro objeto con una figura geométrica lo que se pareciera más ya entonces por ejemplo cuando íbamos a hacer la taza podríamos haber tomado un cilindro como como base cierto y siempre repetir hay que repetir la misma perspectiva que estamos viendo arriba y abajo ya esto puede cambiar cierto cuando cuando ya el objeto es muy extenso quizás se puede ver mucho más pequeño en la base y más amplio desde donde se esté mirando y esto lo vamos a ver también hoy día en la próxima en los próximos ejercicios ya pero desde acá hay que partir para para no confundirse o que no nos quede bien la el objeto que estamos representando ya por eso es bueno también mirarlo desde una sola perspectiva y no ir cambiando ya distinto lo que hacía Picasso con esa intención de ir mirando el objeto de distintos distintos puntos de vista para para que le quedara más o menos desfigurado y y con distintos focos de de atención ya eso es aquí hoy día no corre lo que tenemos que hacer es dibujar a mano alzada por favor este es lo que tengo aquí como imagen es una es una referencia ya por favor no estén tomando reglas para realizar estos ejercicios ojalá siempre realizarlo todo a mano alzada la proyección isométrica habla de tomar un objeto y dibujar sus tres vistas ya obviamente nosotros va a depender de no sé cómo lo miremos pero eh cuando hablamos de isométrica siempre vamos a hablar de de la planta eh del alzado o de y del perfil ya son las tres vistas que vamos a a observar nuestro objeto ya eh este es una manera de representarlo ya no necesariamente tiene que hacer así en el ejercicio que viene ya ustedes pueden tomar su su formato su hoja y dibujar estas tres vistas de la mejor manera que que les resulte ya esto porque también quiero que manipulen el objeto que vamos a utilizar y también que tenga observaciones ya eh no vamos a a dibujar tan tan técnicamente como en algún una otra ocasión también se lo he dicho eh ahora para esto existen diferentes programas ya ahora por ahí podemos hacer un objeto en tres dimensiones y lo solamente lo rotamos y ya vamos a tener las distintas vistas pero siempre vamos a tener inicialmente un dibujo un croquis un boceto que es un dibujo rápido ya entonces eh vamos a ir con la actividad de hoy que trata de dibujar un pequeño objeto que trata de dibujar un pequeño objeto ojalá dentro de su escritorio eh puedan tomar algún objeto y lo puedan manipular ya que es muy importante porque no solamente vamos a dibujar el el objeto sino que también lo vamos a hacer en alguna otra vista como estábamos viendo el ejemplo de las isométricas y aparte vamos a ver si tiene algún mecanismo que también lo vamos a tratar de dibujar y manipular y como pueden ver ahí en el ejemplo yo tomé este este pequeño spray y puse un dedo encima porque es la manera de accionar este mecanismo y finalmente hice algunos apuntes de que me ayude a a recrear o a o a plasmar de mejor manera eh mi dibujo del elemento entonces estas son sugerencias ustedes pueden tener sus propias apreciaciones entonces está la vista frontal cierto eh puse que la cabeza era plástica puse cabeza yo sé que se llama válvula pero para dar ejemplos más generales eh la vista superior o alzado eh tiene hendidura que me habla de una ergonomía para posicionar el dedo eh y el mecanismo funciona eh y el mecanismo funciona en base a presión o sea yo tengo que presionar con el dedo para que así salga expulsada eh la pintura que contiene este pequeño spray ya tiene un cuerpo metálico eh que es otro de los elementos que pude apreciar y podría haber puesto un par más eh si es liso si es pesado eh si tiene algún objeto dentro Forum etcétera ya eh ¿Ya me puedo seguir explayando pero eso obviamente se lo dejo a ustedes y y y le doy unos minutos ahora para para que puedan tomar algún objeto eh que tengan en su escritorio y eh por supuesto tiene la libertad también de hacerlo de manera digital o por ahí con alguna otra técnica como el otro día también nos dieron estos asombros con las técnicas de óleo que vimos por ahí si alguien quiere tomar alguna técnica sí de difícil pero si la pasa bien haciendo la actividad obviamente lo puede hacer consultas preguntas espero que tengan muchas dudas que estén despiertos ¿tienen que hacer esas tres vistas de ahí? sí muchas gracias súper una cafetera francesa está súper bien puedo notar que hizo varias líneas de referencia como lo vimos en la clase pasada es algo súper importante bueno en lo digital tenemos la oportunidad de corregir por ahí si nos queda algo por ejemplo que no esté muy centrado lo podemos centrar recortando ahora si trabajamos en el capa mucho mejor recuerde también lo de la base que recién estaba explicando que ojalá tenga la misma perspectiva que la tapita entonces la tapita si usted la copia la baja le va a dar la misma inclinación o perspectiva sí súper sigue avanzando lo máximo ¿quién más? don Benjamín si quiere reinicie su computador para que comparta pantalla si tiene algún problema ¿quién más? el otro día alguien dibujó súper rápido así espectacular el que tenga algo solamente ya no no es por presionar solamente que me gusta ver sus dibujos si estuviésemos en la sala estuviera paseándome todo el rato lamentablemente no se puede ya Bueno, uno de los ejercicios que debíamos hacer Pero bueno, lamentablemente Con las medidas de restricción No podemos salir a la calle Y revisar por ahí algún elemento Que esté en la vía pública Que como profesional a mí me interesa mucho El espacio público Trabajo realizando intervenciones en el espacio público Y es algo que nosotros como profesionales Debemos, nuestro deber, aportar a la ciudad Y mejorar el servicio que se le da a las personas Desde el diseño y por supuesto desde la creación De estos implementos o objetos Que están en la vía pública Por ahí se critica mucho Por ejemplo, uno se va a sentar en una plaza Y hay unos asientos de concreto Que la verdad que no son para nada cómodos Pero bueno, si hacemos algo de otro elemento Por ahí los rompen, ¿cierto? Hay que también ver el contexto Se tiene que avanzar en todo ese tema, ¿cierto? Y bueno, nosotros somos parte de la sociedad Y de la comunidad Y es nuestra labor Realizar este tipo de reflexiones Y observaciones Y por eso les digo que este ejercicio No solamente tiene que ver con el dibujo Que por ahí como revisamos algo súper concreto El dibujo es un trazo que se realiza intencionalmente Pero tiene que ir acompañado siempre De esta reflexión crítica Y aparte de comunicar También nos puede servir para realizar Este tipo de intervenciones Que me gustaría que hubiésemos estado Revisando In situ, en terreno Es por eso que este ejercicio Va más bien como parte del contenido Y teoría Y ojalá que alguno por ahí Salga a la calle cuando se pueda Y lo realice ya por cuenta propia Ahora si me aparece la bitácora Ya sabe que va a tener mucho Una mejor nota ¿Ya? Y acompañado nuevamente Con estas observaciones Ya en esta En esta etapa Ojalá ya que Vayan surgiendo preguntas Que ustedes mismos Reflexionen frente al objeto Y Por ejemplo Este que es un paradero Por ahí yo me di cuenta Que tenía Unas tuercas Unas tuercas grandes Y me preguntaba Si se podía mover este techo ¿Por qué tenía esa inclinación? Claro Si me quedo observando Durante Varias horas del día Me voy a dar cuenta Por ejemplo La proyección que tiene la sombra Dependiendo de la hora del día De si Cubre O cuánto cubre En el suelo Digamos a las personas Que están Utilizando este espacio Esperando Su locomoción Quizás No lo sé Lo supongo Pero quizás Los diseñadores De este paradero Ajustaron O las personas Que instalaron Tenían esta Este conocimiento Y Se dieron cuenta Que a las 12 del día Por ejemplo En esta posición Es donde estaba Lleno El paradero Donde había Mucho más gente Y en esta posición Podía abarcar Y dar mucho más sombra A las personas O cubrirlos Por ejemplo De la lluvia Quizás no Como les digo Estoy suponiendo Quizás viene Determinado Y todos los paraderos Están En la misma posición Bueno Yo no he visto Que no sé Digan Ya En febrero La posición Del techo Cambia Porque La hora También cambia Es la posición Del sol Cierto También cambia Durante La hora Según la hora Del día Y de nuevo Se vuelve a posicionar De otra manera No sé En septiembre Por poner un ejemplo Por lo que he visto Se instala Y ya Ahora ¿Cómo lo mejoraríamos? Quizás Yo le pondría De estos paneles Solares De esta manera También tendríamos Podríamos utilizar Estas luces Que se prenden A una cierta hora De la noche Y Y ahorramos Energía Quizás Quizás también Puede tener Un reloj Interno Y quizás También se pueda Este mecanismo Con ayudado De la energía Que le va a dar Los paneles Solares Se puedan Mover Durante el día Y así Optimizar La sombra Que proyectos Que proyectos Durante el día Son esas Reflexiones Que ojalá Yo quiero que ustedes Lleguen Frente a los objetos Que analicemos También está Por supuesto Como lo vimos recién La estructura Si es de metal Si es de madera Los bancos Por ejemplo Que en esta ocasión Si es de madera Como nos vamos a estar Apoyando en el color Muchas veces Con el color Ya podemos simular Alguna textura O algún elemento Pero como estamos Trabajando solamente Con el apigrafito Nos va a costar Un poquito Vamos a tener Este desafío De simular Alguna textura Con Solamente Con este Con esta herramienta Ya Ahora también Será un desafío Para las personas Que están trabajando Con color Bueno También es bueno Observar No solamente El objeto En sí Sino que también Lo que lo rodea Ya Por ahí Si aparece Alguna señalética El mismo basurero Que está Pegado A la estructura Para qué sirve Si está bien Si está mal Qué haría usted Lo pondría Unos metros más allá Porque también Tiene un cenicero Entonces Si es para la gente Que fuma Yo lo pondría Un poco más alejado Del paradero Este paradero Estaba frente a un colegio Entonces Van a ver Muchos niños Ahí No sería muy bueno Que un adulto Estuviera fumando Cerca de ellos Etcétera Y ese tipo De reflexiones Ojalá No tomen Ninguna reflexión Como que fuese Algo simple O algo Banal O algo Que no va a aportar Al diseño Todo lo contrario Cualquier tipo De observación Que ustedes Puedan hacer De esto Y por eso Les decía Al principio También Alguna observación Que sea incluso Romántica Del dibujo También puede ser Ya Si alguien Por ahí Imagina Una historia O percibe Algo No sé Cómo se sentiría Sentado ahí Solo En un atardecer En vacaciones Etcétera No sé Estoy inventando Pero qué le provocaría Ya Que esto también Tiene que ver Mucho con Con el diseño Y para qué Queremos diseñar Que obviamente Es para mejorar La calidad de vida De las personas Entonces también Una apreciación Por ahí Desde el Desde el romanticismo Desde lo poético También va a ayudarles Mucho a Sobre todo A la conceptualización Ya que por ahí En esta etapa De estudio Nos cuesta mucho Plasmar Es que Como me hablan Por el chat No veo nada Hablaban mucho Me acordé Del paradero Que construyeron Al revés Para el sur Y el puente Ya Bueno Por ejemplo Ahí faltó Observación Obviamente Cierto Bueno Pero eso Ya son No sé Cosas que ocurren Solamente en Chile Es por eso Que nosotros Como diseñadores Tenemos El privilegio Digamos De De tener Esta formación Para evitar Esos errores Tan grandes Por ahí Tenemos que trabajar Sí o sí Con ingenieros Y los ingenieros Obviamente Tienen una formación Y se fijan En ciertas cosas Que por ahí Pasan por alto Y estamos Nosotros Para Para tener Este otro Punto de vista Muchas veces Entonces Por eso Es importante Tener este Análisis crítico Y no solamente Desde el Número Desde la Desde No sé El conocimiento Más práctico Y más Más aterrizado A los números A las fórmulas Ya Sino que también Desde el pensamiento Desde la Metodología Que poseemos Nosotros Y que Siempre la vamos A tener que ir Adaptando A nuevos Proyectos Ya Eh Vamos con el Otro ejercicio También Por supuesto Basándonos En algún Elemento Que tenemos Dentro de la Casa Ya que no Podemos salir Eh Pero ojalá Haya algo Mucho más Grande Eh No algo Pequeño Que esté Encima De su Escritorio O Dentro De su Refrigerador Sino que ya sea Un elemento Un poquito Más grande Y que Vamos a tener Que pararnos Desde el Escritorio Y ir a Y dibujarlo ¿Cierto? Eh Esto se los voy A dejar A su Interpretación Eh Pero como les Digo Requisitos Mínimos Que Se puede Utilizar Obviamente Eh Pueden Pueden Pedirle A alguien Que lo Utilice Mientras Ustedes Lo Dibujan Y Preguntarle A esta Persona Cómo Se siente Al utilizar Esto Eh Si es Cómodo Si no es Cómodo Eh Probarlos Por Ustedes Mismos También Por supuesto Eh Ya hacer Un poquito Ya Un estudio Más Más Grande Ya no Solamente Estar Eh Realizando El ejercicio Como Acabamos De Realizar El Lo Lo Que Acabamos De Ver Sino Que Este Ya va Con un Poquito Más De De Análisis Crítico De Observación Encuesta Quizás Eh Por favor Aquí también Aplicar Quizá Un poquito Más De Color Eh No Se Olviden De Lo Que Ya hemos Visto Desde El Principio Que Son Estas Líneas De Referencia Que También Pueden ir Comenzar Con Algún Color Las Líneas Finales Ya con Algún Con Algún Color Más Oscuro Quizás Ya Empezar A Utilizar El Rotulador Por Ejemplo Eh Encima De La Línea Que Ya está Definida Ya ir Pensando Eh En Una Descripción Mucho Más Eh Formal Ya Entonces En Este Ejercicio Ya nos Vamos A No Voy A Dar Tanta Libertad Sino Que También Ya Vamos A Ir Pensando En Un Poquito Más Formal Y Pensar Que Estamos Frente A Un Eh A Un Prototipo Que Vamos A Enviar A Hacer Pero No Todavía De Nuestra Imaginación Sino Que Todavía Vamos A Utilizar Alguna Referencia Que Existe En Nuestra Casa Y Por Favor También Ojalá En La Bitácora Eh Sacarle Una Foto Al Al Elemento Que Están Trabajando Ya En Este Lo hizo Una Silla Las Curvas De De Esta Silla También Son Muy Importantes Entonces Tratar De Rescatar Esos Pequeños Detalles Eh Que Si Nos Van A Dar Una Observación Mucho Más Acabada Y Cómo También Podemos Mejorar Estos Objetos Ya A pesar De Que Tiene Un Diseño Súper Básico Estas Pequeñas Inclinaciones Eh Son Para Que El Usuario Se Sienta Más Cómodo Cierto Eh Pero Por Ahí Eh Se Privilegian Otras Cosas Como La Economía El Presupuesto Eh Que En Este Caso No No Va Dentro De Los Requisitos Que Estamos Trabajando Ya Eh Entonces También En Ese Aspecto Ustedes Tienen Toda La Libertad De De Por Ahí Proponer Alguna Mejora De Lo Que Están Dibujando Sin Pensar En Sin Pensar En El Presupuesto En El Costo Pero Por Ahí Ya Siempre Ir Pensando Si Este Elemento Eh Le Hace Bien O Le Hace Mal A Nuestro Medio Ambiente Por Ejemplo Ya Evitar Trabajar O Poner Algún Elemento Que Sea De Plástico Más Bien Algún Otro Elemento Que Que Quizás Si Se Pueda Restaurar O Reutilizar Ya Para Siempre Ir Pensando En Pro De Nuestro Medio Ambiente Nuestro Mundo Eh Pregúntale A la Persona Si Está Cómodo Eh Para Que Para Que Utiliza Ese Ese Recurso Esa Herramienta En Este Caso Yo Tomé Una Silla De Un Comedor Entonces Claro La Persona Está Utilizándolo Eh Casi Únicamente Para Comer Pero Ya Hay En El Momento De Hacer Una Sobremesa De Quedarse Compartiendo Un Ratito Ahí En La En La Mesa Va a Ser Un Poquito Incómodo Entonces Ese Ese Tipo De De Reflexiones Quiero que Ustedes Tengan Y Ojalá Lo Puedan Comentar Y Compartir Con La Persona Que Estén Que Estén Trabajando En Ese Minuto Ya Eh Probarla En Este En Este Caso Yo hice Que La Persona Se Moviera Para Ver Si Era Estamos En La Mesa Y Por Ahí Alguien Se Puede Echarse Hacia Atrás Y Hasta Ahí Nos Llegó Ya Entonces Hay que Tener Ojos Y Cuando Estemos Diseñando Siempre Tener Todas Estas Aristas O Factores Pensados No Dejar Al Aire Algunas Cosas Porque Por Ahí Quizás Están El Mismo Encargado De De Cómo Se Instalaba Puente Caucado Se Le Olvidó Poner Alguna Flecha Y Nosotros Echándole Las Culpas Al Ingeniero Entonces Fijarse En Estos Factores Y Ojalá Tener Un Pensamiento Súper Crítico Por Eso Es Que Ahora Vamos A Hacer Algo Distinto Y Son Veinte Para Las Cuatro Y Vamos Vamos Desconectarnos Un Rato Quizás No Saliendo De La Sala Cierto Sino Que Yo Les Recomiendo Que Apaguen La Pantalla Del PC Y Pongan Un Poco De Música Olvídense Olvídense Un Rato Que Estamos Dentro De La Sala Virtual Para Que Se Concentren De Mejor Manera Y Nos Vamos A Juntar Son Veinte Para Las Tres Veinte Para Las Cuatro Perdón A Cuatro Un Cuarto A Cuatro Un Cuarto Comenzamos A Hacer Las Observaciones Recuerden Que Es Un Dibujo Rápido Están Con Un Tiempo Limitado Para Realizar Estas Observaciones Así Que Nos Juntamos En Un Ratito A Las Cuatro Treinta Nos Vemos Para Alcanzar A No Perdón A Las Cuatro Cuatro Un Cuarto Dieciséis Quince Nos Volvemos A Ver Para Hacer Las Observaciones Y Ojalá Alcanzar Hacer Hartas Observaciones Ya Yo Sé Que No Todos Han Participado Ojalá Que Participen Los Que Nos Han Mostrado Sus Dibujos No Quiero A Última Hora Después La Última Semana De La Evaluación Realizando Todos Los Ejercicios Juntos Muchas Veces Por Ahí Alguien Tira La Toalla Porque Se Se Complica Con Con Los Ejercicios Y No Tiene La Oportunidad De Hacer Las Observaciones Cuando Las Tiene Que Hacer Ya Preguntas Consultas Sobre El Ejercicio Procesor Yo tengo una duda En las anotaciones Tengo que poner Ejemplo Yo estoy Dibujando Una botella Como Las partes Ergonómicas Donde Cabe En la Mano Cosas Así Exacto Si Si quiere agregar Alguna Medida O Alguna Posición De La Mano Que Que Requisito Para Tomar La Botella Si 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 Usted La Llena Tiene Que Hacer Mucha Fuerza Si Queda Muy Pesada Y Se Le Puede Refrar De La Mano Etc Si La Botella Está Mojada Se Le Puede Caer No Pero No Se Retrase Deje Ese Ejercicio De Lado Y Comience Con El Que Vamos A Ver Ahora Benjamín Te Conta Si Tiene Que Ser Diliñado Si Lo Posible Si Dibujan Con Algún Lápiz Grafito Por Ejemplo O Algun De Estos Lápices Yo También Dibujo Con Estos Sobre Todo Este El Dibujo Que Están Viendo En Pantalla Lo Hice Con Estos Lápices Que Son Tiralíneas De Colores Entonces Tomo Alguno Que Sea De Algún Color Más Claro Y Después Lo Voy Cubriendo Con Algún Otro Que Sea Un Más Fuerte Corrigiendo Algunas Líneas Utilice El Rojo Y Finalmente Utilice El Negro Que Es Que Más Se Nota Y Digamos Que Es La Línea Final No Si Alguien Por Ahí Está Trabajando Un Grafito Y Como Es Un Dibujo Rápido Por favor Rápido Puede Delinear Y Marcar Las Líneas Finales Con Algún Otro Elemento Que Puede Ser Un Rotulador Un Tira Línea O Algún Plumón O Latiscripto Que También Le Permita Hacer Estas Definiciones ¿Ya? ¿Alguna Otra Consulta? Sí Por Si Yo Quería Saber Como Tenemos Que Como Se ve En el Ejemplo Tirarse Como Líneas Y Señalar Bueno Es que No se me ocurre Muy bien Que Señalar A La Botella Es que Por eso En la Botella Ya pasó Ya Ya fue El ejercicio De la Botella Ahora Tiene Que Tomar Un Elemento Mucho Más Grande Que Lo Puede Utilizar De Otra Manera El De La Botella Vimos Que Lo Teníamos Que Dibujar En Tres Vistas Distintas Y Ojalá Manipularlo Y Hacer Estas Observaciones Ya Pero Las Que Estoy Exigiendo Ahora Son Un Poquito Más Eh De Un Pensamiento Crítico Que Ya Que Va Más Allá Donde Involuca A Un Tercero Donde Les Pido Que Hagan Un Tipo De Encuesta Ah Ya Se Le Tienen Que Tirar Las Flechas Con Lo Que Pidió Claro Y En El Ejemplo Que Yo Tengo En Pantalla Eh Yo Averigué Un Poquito También De Cómo Se Laman Las Partes De La Silla Desconocida Por Ejemplo Que Que Una Parte De La Silla Se Llamaba Larguero Por Ponerlo Un Ejemplo El Respaldo Obviamente Todos Los Conocemos Pero No Sé La Parte De Arriba Donde Termina El Respaldo No No Tenía Idea Que Se Llamaba Peinazo Entonces Ese Tipo De Detalles También Aplicarlo Si No Si No Conocemos Muy Bien El Elemento O La Parte Del Elemento Que Queremos Describir En Esta Silla Por ejemplo Esta Silla No Tenía Posapie Que Por Ahí También Ese Posapie Nos Sirve Para Darle Mayor Estabilidad A La Silla Como Les Decía Quizás Esos Elementos Los Sacaron Para Evitar Algún Costo Mayor Que Fuese Mucho Más Económica Esta Silla Pero Por Ahí Nos Queda Más Inestable Yendo Ahí Un detalle Mucho Más Preciso El Sobreuso De Esta Silla Y Al No Tener Estos Posapie Que Unen Las Partes Hace Que Se Suelten Los Pernos Que La Unen Entonces Por Ahí Cada Cierto Tiempo Hay Que Estar Ajustándonos Porque Si No Se Ajusta Se Desarma La Silla Entonces Por Ejemplo Si Yo Quiero Mejorar Esta Silla Son Uno De Los Elementos Que Yo Voy A Proponer A la Empresa Que Las Construye Les Voy A Ver Todo Esto Problemas Que Surgen Después De La Utilización De La Silla Y Les Voy A Proponer Un Nuevo Modelo Un Nuevo Diseño Con Ya Obviamente No Esas Problemáticas Se Solucionan Y Vamos A Tener Un Mejor Modelo Y Obviamente Un Mejor Producto Para Las Personas Vale Vale Gracias Por Preguntar Ariel Si Ahora Estoy Viendo Que Puedo Utilizar Que No Son Así Vamos A Entretenernos Viendo Más Dibujitos Que Me Habla Yo Sabes Que Estoy Dibujando Ahora Un Baúl De Mi Pieza Que También Tiene Como Dos Mangos Para Levantarlo Y Además Es Apilable Tengo Que Pongo Toda Esa Lo Que Me Acaba De Decir Perfecto Para Descripción Del Elemento Por Ejemplo Ha sido Un Ejemplo Para Que Utiliza El Baúl Quizás No Guarda Cualquier Cosa En El Baúl Quizás Guarda No sé Recuerdos Familiares O Recuerda De Su Infancia Cosas Que Ya No Utiliza Pero Les Tiene Cierto Cariño Por Poner Un Ejemplo Que Quizás No Para El Común De La Gente No Es Un Detalle O Una Apreciación Una Reflexión Sobre El El Mismo Elemento Pero Claro Que Si Ya Eso Nos Va A Permitir Quizás Definir El Usuario De Estos Baúles Ya Quizás No Han Vendido Ningún Baúl Pero ¿Por Qué? Porque Quizás Están Ahí En Sodium No Están Apuntando Al Público Objetivo A A lo Mejor Si Los Venden En Una Tienda Juvenil Quizás Si Les Va A Servir Porque Lo Utilizan Mucho Más Los Jóvenes Que La Gente Adulta Por Ponerle Un Ejemplo Yo Me Estoy Imaginando Ahí Un Baúl Con Ciertas Descripciones Pero No Lo Conozco Pero Claro Que Ese Tipo De Apreciaciones También Son Muy Importantes Por Ejemplo Por Ahí Alguien Me Va A Ganar Un Super Poder Después Cuando Tenga Que Describir Algún Otro Elemento Y Imagínese Ya Estar Describiendo Olores Que La Otra Persona Puede Percibir Lo Que Le Comunica Ese Tipo De Olor De Entonces Ya Deja De Ser Un Frasco Un Contenedor De Un Perfume Sino Que Ya Tiene Una Personalidad Entonces Ese Tipo De Detalles Por Favor También Hacer Uso De Esas Reflexiones Ya Vamos a Seguir Revisando Los Exercicios Anteriores Aprende Cerrar Ya Botones Muy Bien Rueda De Desplazamiento Hendidura Para Ubicar Los Dedos Ya Super Bien Quizás También Puede Poner Para Que Se Para Desplazar Sabemos Que El Mouse Se Conecta Y Manipulamos La Pantalla Básicamente Con Este Mouse Pero Por Ahí Alguna Apreciación Algún Tipo De Detalle Con La Reacción Que Sucede En Su Pantalla Ya Bueno Yo sé Que También Se Puede Modificar Todas Estas Funciones Desde El Computador Cierto Entonces Por Ahí Quizás Para Este Ejercicio No Es Tan No Es Tan Viable Hacer Una Descripción Tan Grande Pero Si Usted La Quiere Hacer Super El Si O Si En El Ejercicio Que Acabamos De Describir Que Viene Después De Este Es Necesario Tener Este Tipo De De Crítica Y De Pensamiento Ya Pero Súper Bien Las Vistas Ojalá Una Fotito Manipulándolo Como Es Esta Súper Bien También Supongo Que Se Tomó El Mouse De Esta Manera Para Indicar Dónde Están Sus Botones Cierto Quizás También Ahí Con Una Flechita Poner Que Los Botones Se Accionan Presionando Levemente Y Y por ahí Si tiene alguna otra función El botón Que está Un poquito más Atrás De La Del scroll Para Para Que Sirve Etcé Muy Bien Yo Sabía Que Bueno Es complicado Dibujarlo Desde Esta Perspectiva Pero Está Completamente Logrado Me Gusta Mucho La Utilización También De La Goma Que Hace Por Encima De La Difuminación Para Dar Estos Estos Brillos Que Son Que Son Característicos Del Del Vidrio La Botella Solamente Le faltan Las Apreciaciones Que Que Puede Hacer Bueno Viendo La Fotografía Obviamente Nos Podemos Dar Cuenta Que Que La Botella Es Transparente Y El Líquido Es Amarillo Pero ¿Cómo Podemos Representar Esto En El Dibujo Ya Yo Sé Que Ahí Tiene Una Muy Buena Mano Entonces Auto Exigirse Un Poquito Nunca Es Malo Aunque La Tarea Obviamente Que Le estoy Dando Es Difícil Es Complicado Pero Por ahí Intentándolo Por ahí Alguien Dijo Buscando Lo Imposible Se Descubre Lo Posible Aquí 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 También Tenemos Un Muy Buen Ejercicio Hay Dos Vistas Más La Manipulación Ya Pero Recuerden No Nos Quedemos Solamente En El Dibujo Y Ojalá Llenar Esta Hoja De Observaciones De Flechitas Y Algo De 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 Cuando Ya Tengamos Toda La Hoja Llena De Observaciones Quizás Encerrar O Resaltar De Alguna Manera Subrayar Las Que Son Más Importantes O Remarcar Dejar En Negrita Alguna Palabra Que Que Sea Más Importante O Alguna Propuesta De Mejor Etcétera Para Direccionar La Vista Donde O Cual De Todas Esas Observaciones Prefiero De Primero Eso Eso Lo Vamos A Ir Viendo También En La Otra En Las Otras Unidades Pero También Es Importante Desde Ya Ir Ir Revisándolo Si Ahí Usted Llena De Anotaciones Quizás La Persona Que Lo Vaya A Leer No Se Va a Interesar Por Leer Todo Pero Si Usted Le Resalta Alguna Quizás Va A En Interesante Estas Reflexiones Y Quizás Termine Leyendo Todo Y Todas Las Observaciones Que Realizó Del MAU Que Es Lo Que Se Quiere Después Los Documentos Que Vamos A Elaborar Ya Gato Para Celular Ya Super Por Ahí Detecto Quizás Aquí Alguna Bueno Tiene Una Inclinación Que Que Quizás Va a Costar Revisarlo Quizás Un sombreado Por Ahí Como Aparece Aquí En La Misma Foto Este Sombrear Esto Quizás También Nos Va a Dar La Profundidad Que Las Otras En Esta Por ejemplo Se Puede Apreciar Súper Bien En La De Perfil Sabemos Que Hay Una Incisión Ahí Para Para Justamente Poner El Celular Pero Aquí No Se Aprecia Bien Puede Ser Incluso Una Marcha Del Gato Pero Si Sombreamos Vamos A Darle Profundidad Y Y Saber Que Tiene Una Hendidura Ahora También Como A todos Les He Dicho Ojalá Poner Ahí Las Apreciaciones Y Observaciones Que Podemos Realizar De Este De Este Dibujo Aquí Muy Bien Aquí Tenemos Ya Varias Observaciones Tenemos Vista Frontal Cierto Que Cilíndrico Supongo Que es Como Un Pote De Crema Taba Plástica Se Gira Para Abrir Muy Bien Ya También Utilizó Los Tamaños De Referencia Así Que Súper Ya Muy Buen Ejercicio No Tengo Mayores Observaciones Que Solamente Practicando Estos Ejercicios Va A Mejora La Perspectiva Y Quizás Por ahí Cuando uno No tiene Muy Bien El ojo Entrenado Hay Algunas Líneas Que no Quedan Rectas Quedan Un Poquito Inclinadas No Las Vemos En Una Primera Instancia Pero Ojalá Que cuando Termine Esta Primera Unidad Pueda Revisar Estos Dibujos Y Darse Cuenta De Que Quizás Abajo Estaba Más Abierto Que Arriba Y En El Futuro No Va A Cometer Esos Pequeños Errores Que Que Son Esos Son Pequeños Errores Iniciales Que Después Con El Tiempo Se Van Mejor Profe Dígame Que No El Dibujo Con Delineado Y Las Observaciones Era Sobre Otra Cosa Cierto Si En La Clase De Hoy Hemos Estado Viendo Dos Dos Ejercicios El El Primero Fue El Objeto Pequeño Que Tuviésemos En El Escritorio Y El Segundo Es El Que Digamos Ya De Un Volumen Mucho Más Grande Y Que Ojalá Puede Participar Otra Persona También Desde Como Usuario Así Puede Una Reflexión Feedback Una Pequina Encuesta Que Le Puede Hacer Que Lo Pruebe Que Se Mueva Encima Etc Eso Es que Me confundí Hace Un rato Porque Alguien Me Entenderá Otra Cosa Es que Por eso Yo Siempre Digo Pregunten Consulten Porque Por ahí Se Pasan La Información Entre Ustedes Y Se Distorsiona Un Poco Y Por eso Quiero Que Realicemos Los Ejercicios En Clase El Año Pasado Ya Me Pasó También Daba La Actividad Yo Les Decía Bueno Nos Vengo La Próxima Semana Y Envíenme Los Trabajos Durante La Semana Y Claro Después Echaban La Pulpa Entre Ah Pero Es que Profe Tal Persona Me Dijo Tal Cosa Y No Era Así Entonces Aclaren Las Dudas Ahora Y Cualquier Pregunta Que Tengan Y Observaciones Las Hacemos Ahora Ahora Mismo Mira Le Le Quería Mostrar Lo Que Llevé Lo Que Hice Ahora Lo Del Baúl Ya Súper Va a Compartir Pantalla Si No Está En el Grupo Creo Bueno Si Alguien Por ahí Puede Mandar El Link Para Agregarse Se lo Envió Por aquí Por el Chat De La Clase Creo que Lo puedo generar ¿No? No se ve muy bien La La luz No Pero Ahí Busquiero Como los detalles Más generales Del Baúl Como que Tendiduras Que tiene Abajo Para Para La Agarre La otra Ventura Que tiene Acá En el Que tiene Acá Para Hacer Apilable Porque Cuando lo Compré Tenía Muchos Más Encima Y Lo Otro Que tiene Todos Los Los Bordes Como Redondeados También Lo puse Ahí Porque Yo creo Que lo hicieron Como para Que no tuviera Tantos puntos De quiebre O sea Yo me he pegado Varias veces Así Me he dormido Con él Y no me duele Mucho Y Y es de plástico Pero bueno Eso es lo Como lo general Que tiene como también Unas hendiduras Pero no sabía Cómo representarlo Más se ve Desde la vista Isométrica Que posee Claro Muchas veces Estos objetos También responden Al transporte Entre Si son apilables Y para Y obviamente En un En un container Que caen Muchos más También se piensa En eso Y no solamente En el usuario Final Entonces Sobre todo Estos tipos De De contenedores Y productos Están pensados También En su transporte Y en su almacenaje También Muchas gracias Estimado Está muy bien Este ejercicio Así que Puede pasar Al otro Sin problemas ¿Cuál es el próximo ejercicio? ¿Perdón? ¿Cuál es el próximo ejercicio? Que se me olvidó El del ejercicio Que tenía En pantalla De la silla El de la silla Ah sí Por eso Eso lo estaba representando Con el baúl O sea Tengo que dibujar Alguien levantando El baúl Perfecto Eso es una Una muy buena Observación Y Lo otro Es que También propuestas De mejora Usted también Hizo unas observaciones Que Las esquinas Estaban redondeadas Justamente Para Para no golpearse Y Y por ahí Quizás No sé Por darle un ejemplo El material por ahí Muy frágil Se puede romper O Mejoraría eso O quizás Alguna otra cosa Que No sé Las manillas de goma Por ejemplo Para Por si es muy pesado Al ser tan grande Lo puede cargar Con algo De muchos kilos Para no dañarse las manos Estoy suponiendo Y dándole ejemplos Pero Ese tipo De observaciones Ojalá Aparezca Acabo de ver Aquí Unos Unos Dibujos Que no No había Revisado No había Mostrado Así que Los vamos A compartir Esta tijera La estructura Que se realizó Inicialmente Antes de dibujar La tijera Está Súper bueno Está perfecto Ojalá Que Que sigan tomando Estos detalles De referencia Para crear Sus dibujos Ya Partiendo Por esta Por estas Figuras geométricas E incluso Esta persona Añadió Tridimensionalidad Al A esta figura Para darle Todo este Este volumen A su objeto Así que Felicito A ¿Quién me envió Este dibujo? Que también No me había dicho Que lo había enviado A Diego Yo Don Diego Es que me había ido Un gato A buscar El objeto Así que Estuve Fuera de la pantalla Por un ratito Ok Esto es como Una pinza ¿Quién me lo envió Esto? Para analizarlo Está súper bueno Yo profe Muy bien Dante Está Está muy bueno Su dibujo Ahora sí No sé cómo Lo acerco En las otras vistas Que quizás Se puede complicar Un poquito Pero por lo menos Rescató Todos los Elementos Hablar ojalá Un poquito Del mecanismo Y si me puede contar Para qué sirve Esto es como Una Una pinza ¿No? Es un capo De guitarra Profe Ah ya Ok Es para Cuando Se pone una nota Se fija ¿Cierto? Claro Suena más Aguedo Claro Sí, sí Lo he visto Por ahí En algunos Amigos Guitar Ya súper Estimado Aquí también Una nota Excelente Se puso Puso un escenario Ahí para pintar Para dibujar Nuestra tijera Así No nos distraía El fondo Causaba Mayor contraste Y mayor Y mayor concentración En el objeto Mismo ¿Ya? Algo de lo que De las diferencias Que tenemos Entre ejercicio Y ejercicio Este ejercicio Era más bien Para ver El objeto En sí Solo Y Y cómo Se manipulaba ¿Ya? No así El otro ejercicio Que tenía que ver Con el Con el espacio Público Y cómo interaccionaba También con su entorno Y ahora En este último ejercicio Que estamos viendo Ya Que también Es un objeto Que está dentro De la casa Pero también Cómo interacciona Con las demás Personas Ya A otro nivel De usuario ¿Ya? Estimada Felicito Por su tijera Faltan las observaciones Y aquí Vemos Alguien también Que dibujó Un fijador Que también Está muy excelente Hizo las sombras De proyección Así que está muy bien Y Me gusta Cómo también Utilizó la composición Dentro de la Dentro del formato ¿Ya? Me recuerda Mucho a estos Afiches Que aparecían En las revistas Antiguamente Y Mostraban Los objetos De distintas vistas Y también Utilizándolos Y Y aparecía La tipografía Haciendo el anuncio Del Del elemento Del producto Así que También Felicito ¿De quién Este trabajó? Es que sí Yo creo que Don Joaquín Excelente Felicito Muy buen Trabajo Las observaciones No se olvide De la observación Sí Ya Aquí También ¿De quién Este trabajo? Mira Profe Estimada Paloma Muy bien Su trabajo Recuerde que Bueno Lo que Lo que vimos También Inicialmente En la clase Por ahí La perspectiva Apoyarse En algún Punto De fuga Para Para dar La sensación De profundidad Pero Generalmente Está súper Bueno Su dibujo Se nota El esfuerzo Por darle La La valorización Y La materialización De su Del objeto Que Se logra Este Este cuerpo Cilíndrico Se logra Muy bien Y ahora También Obviamente Con estos Brillitos Que aplicó También Me hace Ver que El objeto Tiene un Cuerpo De vidrio Ya La utilización También Con su Gotario Como Ya la mayoría Le he dicho Las observaciones Ya Sí o sí Tiene que Tiene que Acompañar Con algunas Observaciones Y Quizá Indicar el Mecanismo Se aprieta Dentro De la Botella Y Se mantiene Apretado Hasta El momento Que se quiere Expulsar Nuevamente El Líquido En forma De gota Ya Pero está Muy bueno Su trabajo Aquí vemos Otro Está muy bueno También Excelente Viene Viene este Trabajo Mi Profe Valentina Hola Valentina Muy bien Tiene Excelente Dibujo Observaciones También Ya maneja Todo lo que es Perspectiva La botella La botella Transparente La veo Inmediatamente Súper Súper Este pequeño Detallito Que aplicó Arriba De un dibujo Bien rápido Cierto Pero para Para hacer Alguna apreciación Externa Excelente Muy Muy buen Dibujo Gracias Profe Prepárenla La clase De la próxima Semana La va a hacer Usted Excelente Mucho talento En este grupo Vuelvo a insistir Con los demás Que no han participado Mucho Muy activamente Es el momento Ya Estamos Lo más básico De lo básico Después Cuando tengamos Que realizar Algún otro elemento Bueno Vamos a tener La oportunidad También De trabajar Con otro software No necesariamente Vamos a tener Que dibujar Con el lápiz Pero Por eso les digo Aprovechemos ahora Que tenemos La instancia Y De realizar Todos estos dibujos Y de pasarla bien Porque después Ya se pone Se pone un poquito Más denso El diseño Y Y Vamos a ver Otro tipo De De ilustraciones Vamos a ir Al mundo editorial Y vamos a trabajar Incluso para taller Cierto Así que ya Vamos a trabajar Para un cliente Vamos a estar ahí Netamente En lo que necesiten Ellos Así que Ahora que tenemos Mucho más libertad Aprovechar Sobre todo A los que están En la etapa inicial Cinco minutos Aviso Aprovechemos ahora Gracias por ver el video.